Sonreír Yo prefiero este cuento con su final feliz Tú llegaste al momento indicado Es que el tiempo de Dios es así Eres tal como te había soñado Como te idealizaba, como yo te pedí Amarte así, como lo hago yo Que es dar la vida, curar heridas Amarte siempre me hace más fuerte Amarte así, como lo hago yo Que es necesario sentirte a diario Me da la calma, me llena el alma Amarte así Tú llegaste al momento indicado Es que el tiempo de Dios es así Eres tal como te había soñado Como te idealizaba, como yo te pedí Amarte así, como lo hago yo Que es dar la vida, curar heridas Amarte siempre me hace más fuerte Amarte así, como lo hago yo Que es necesario sentirte a diario Me da la calma, me da la calma Me da la calma, me llena el alma Amarte así, como lo hago yo Amarte así Amarte así